Se va a tener la presencia de una empresa boliviana que ha tenido un importante éxito en esta característica y obviamente ahora la hemos hecho participe en nuestra universidad y el jueves concretamos esta actividad que va a permitir un poco amplificar lo que es el emprendurismo a partir de la innovación con la tecnología que tenemos a disposición, que se desarrollará en el auditorio de la Facultad de Ciencia y Tecnología en esta temática de innovación y emprendimiento a partir de las Startups. ¿Qué es el Startup? Justamente es una característica innovadora de un emprendimiento a partir de acuerdo a la característica de la especialidad podríamos decir que podemos trabajar en nuestros domicilios, un informático, etc. Entonces la experiencia de esta capacitación nos va a permitir conocer qué es una Startup, cómo se inicia, qué particulares tiene, cómo podemos ser parte de una red, etc. Estamos tratando desde todas las áreas de que los nuevos profesionales no simplemente salgan con una opción de buscar empleo, sino más bien de generar empleo. Entonces a partir de ahí es la visión del departamento también de investigación, aportando, apoyando en esta iniciativa y asociándonos a otras universidades, a otras instituciones como el TAPO, Esperanza Bolivia, etc. ¿Tienen que inscribirse para poder participar de esta actividad? No, ese mismo día hay un registro, pero sí para los días 7 y 8 de noviembre hay una inscripción con una adhesión para los docentes de 100 bolivianos y los estudiantes de 50 bolivianos. Esto se hace porque obviamente tenemos ya esos días presencia de expositores internacionales de gran experticia donde vamos a tener también áreas, rutas, específicamente en vino, turismo, etc. Entonces es importante también esa participación y adhesión.